Este resultado, que Pedro va a resucitar al tercer día del recuento y subirá a la fortaleza y allí reinará y volverá con gloria para jugar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Palabra de Rivera Chatz, que la va a docear. Si hay otra cosa que le quiero decir a todos los anormales, ni el nuevo día, ni el vocero, ni cartas a mi madre, ni pimienta, ni acuérdate conmigo y serás madre, ni la perseguida hasta el cáncer, ni ninguna de esas publicaciones famosas la pegaron. La única encuesta que la pegó fue Barbarito Research, que yo dije que el Mesías iba a perder con Acevedo Vila el Alacán por medio por ciento y perdió por medio por ciento más los setenta locos estos por ciento que no quisieron hablar y que a force que le daban ataque. Yo la pegué, que yo la pegué. Si hay llamada, me hace llamada. Sí, señor. Buenas noches. Bueno. Señor Barbarito, ¿le habla Bobby? Buenas noches, sí, señor Bobby. ¿De dónde, Bobby, de dónde? Veterano de Vietnam, con temor. Adelante, diga su pregunta. Mire, yo quiero decirle una cosa. A mí los indecisos me tienen gato, ¿sabes? Digo, felicidades por su programa, pero cuando yo veo indecisos, lo voy a poner con una ramiza secadora, con el mismo hueco de la espalda, y le voy a meter con esos cualquier indecisos que vean la calle, ¿sabes? A ver, don Bobby, empiecen con el pai suyo, oye, que está indeciso, no sabes si meterle mano al fleje de tu madre o vivir con el chillo que tienen mega baja porque es bisexual. Así que empieza con él. A respeto, ¿sabes? No, no, no me venga a vacilar a mí. Yo no soy Ojeda. ¿Venga vacilándose a mí? No me venga a vacilar, que yo no soy Ojeda. ¡Venga con preguntas serias! ¡Venga, venga con preguntas serias! ¡Mira, nene! ¿Quiere? ¿Quiere bombones? ¿Quiere Mary Jane? ¡Venga acá, papito! Espera, espera, yo te atiendo ahora, nene. Mire, este... Miserable, que se me va el tiempo. Tengo un problema, lo que pasa es que su perro está en mi patio. Eso no puede ser, señor, porque yo no tengo perro. Ni yo, patio. Mira, mira, chupanema, mamacandau, huelen matri. Mira, sácame a esta gente de aquí, no me pasen más llamadas. Escrineanme la llamada, yo no quiero más normal en este programa. Ustedes son unos abusados, ¿saben lo que...?